Deja un pulgar arriba y no te olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y comparte por WhatsApp con el máximo de personas que puedas y así podamos reflexionar todos. Dale me gusta a este video, haciendo eso nos ayudas a seguir con esta iniciativa en favor de la enseñanza de la palabra de Dios. Una de las dificultades que todos tenemos es lidiar con el tiempo, parece que cada vez estamos más ansiosos, sin paciencia y queremos todo como para ayer. El problema es que muchas cosas no suceden a nuestra manera, llegó al hospital para una cita programada pero solo lo atendieron una, dos horas después, es difícil ¿no? ¿Alguna vez ha tenido que quedarse en la estación de autobuses esperando el autobús durante muchas horas? Miras el reloj y parece que el tiempo no pasa y creo que es aún más difícil tener que esperar en Dios sus promesas. Porque es necesario tener fe ya que muchas veces las circunstancias son contrarias y parecerá que nada cambia. ¿Te acuerdas del joven José? La Biblia dice que a los 17 años fue perseguido por sus hermanos y arrojado al pozo, luego vendido como esclavo y años después fue injustamente arrestado y abandonado en prisión. Todo porque Dios había puesto un sueño en su corazón y el diablo quería que se rindiera o se rebelara contra el Señor. Pero José permaneció fiel y cuando parecía que estaba cada vez más lejos de ver sus sueños hechos realidad, Dios hizo que todo funcionara para su bien y se convirtió en el segundo hombre más poderoso del mundo a los 30 años. Entonces, si tienes muchos sueños en tu corazón, pero parece que tu momento nunca llega, continúa obedeciendo al Señor. Sé que esperar es difícil, pero es un momento en el que Dios está trabajando en tu carácter y tu corazón. La Biblia dice que las tribulaciones generan paciencia y nos preparan para recibir todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Él sabe el momento adecuado para que todo suceda y tiene el día y la hora establecidas para que se cumplan cada promesa en tu vida. Así que no se desespere ni se enoje con Dios. A veces no logramos lo que queremos porque no es el momento adecuado o porque es una liberación del Señor. Hemos escuchado muchos casos de personas que no abordaron el autobús para ir al trabajo o llegaron tarde para tomar el vuelo y luego se enteraron de que ocurrió un accidente. Al principio pensaron que era malo, pero luego agradecieron al Señor por salvarlos. Así que descanse su corazón porque desde la primera vez que oró, Dios ya ha comenzado a trabajar en su favor. Vea lo que dice la Biblia, desde la antigüedad nadie ha oído, ningún oído ha percibido y ningún ojo ha visto otro Dios fuera de ti que obra por los que en Él esperan. Estoy seguro de que si esperas en el Señor con paciencia y buen ánimo, verás que hay un tiempo establecido por Él para todas las áreas de tu vida. Si te ayudó este video, deja en los comentarios. Amén. Esto fue una reflexión inspirada por el Espíritu de Dios.